Mezclando para ti, toda tu mega música favorita DJ Ciclón Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, yo te siento nervioso, un poco caprichosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te decías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado Por un beso, llorando de alegría y no de miedo Lo dudo, que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, yo te siento nervioso, un poco caprichosa Temblorosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te decías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y llorando de alegría y no de miedo Lo dudo, que te pase igual con él 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 Yo soy Kiko El presidente de esta vaina Cambiando, cambiando, cambiando Vete, vete, vete Con permiso, yo soy Kiko El presidente Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y llorando de alegría y no de miedo Lo dudo, que te pase igual con él Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y es que no dudo, que te pase igual con él 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 Sabroso Sabroso Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Y es que no dudo, porque esta vez es mesurado por un beso Entonces se tope a las dos Ihnen Tome a las dos Americana Si En mi sentido Mesclando en el fogón Vámonos por el foajo A ver Yo tengo miedo De mis secretos, que yo no sé acuerdar De nada vale, tanta esperanza, si no te puedo amar Yo estoy aquí, estoy sufriendo, por tu amor me estoy muriendo Pero a ti nada te importa, si mis pedas se queman, se devoran Para ti es lo mismo, y tú me haces daño Que tanta esperanza se me va, que tengo mucho amor para entregar Los días saben mi eternidad Si vuelves a mí, si vuelves a mí, si vuelves a mí Si tú, si vuelves a mí, vamos Con permiso, con permiso, yo soy Jijón, tu presidente En sentido, me blando en vivo DJ, si no Si me dejas solo, no seré capaz de sobrevivir Me cadenas de tu palco, señas que mi alma despertara a ti Atas de tu piel, tu piel y tu boca ánido Clavas de tu mente y camilla como la espada al ladrón Y ahora me dejas como si fuera yo Si me dejas solo, no seré capaz de volver a sentir Me levantaste de todo, y ahora te casquete en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que haya sido en tus labios, que te atorzaron a este lado Dejes caer un peloteca que se te cuelga a pisar Y hacer el desafío, es lo que se te cuelga a ti Es que un papá Eres tú Que no de mentir enamorado, eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que no puede ayudarme con él Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Chimalanga, Chimalanga, Chimalanga Chimalanga, Chimalanga Chimalanga, Chimalanga Chimalanga, Chimalanga Chimalanga, Chimalanga 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 Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cada cada día y noche sintiendo ser soñador Y con él, me cuesta tanto creer que no tengas corazón Si hayas sido en tus labios, que te atorzaron a este lado Que te atorzaron a este lado Y hacer el desafío, estoy preso hacia la excepción papá Eres tú Que no de mentir enamorado, eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que no puede ayudarme con él Eres tú, solo tú Chimalanga, Chimalanga, Chimalanga Chimalanga, Chimalanga Tan triste, no me nega Chimalanga, Chimalanga Y yo te quiero, soy de amor Chimalanga, Chimalanga 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 No me dejes, no me dejes Sigo siendo yo bacano, tu presidente romántico Enocendido, mezclando en vivo con DJ Ciclón Tal vez sea yo, el hombre más feliz de este planeta Si cuento con tus pasos cada vez que se me toca Tal vez el más afortunado de este mundo Si cada vez que me detengo yo te tengo aquí a mi vida Tal vez no exista nada que me duela más que tú Y me basta con saber que estás así Pensando un poco en mí Y tú, la vida En cada vez tu vida es la vida Y tú, mi fuente Para que me empoco más el mundo donde vivo Tiempo para sentirse segura Un tiempo donde se puede soñar Y donde tú y yo Y donde todos Podremos vivir Tal vez sea yo, el hombre más feliz de este planeta Se has hecho con mi vida lo que te dio la gana Tal vez nunca llegué a decirte todo lo que siento Yo no me atrevería a ver quién tiene ese talento Tal vez no exista nada que me duela más que tú Y me basta con saber que estás así Pensando un poco en mí Y tú, la vida En cada vez tu miras la vida Y tú, mi fuente Para entenderlo como es el mundo donde vivo Un tiempo para sentirse seguro Un tiempo donde se puede soñar Y donde se puede vivir Sentir Tú, la vida Siempre me traiciona la razón En el sentido Mezlando en vivo con DJ Sin loco Siempre me doy a enamorar De quien termino a ser amor Es por eso que mi alma llora Y yo no puedo más Y yo no puedo más Siempre se repite la de esta historia Y yo no puedo más Y yo no puedo más El corazón puede rolar como una angolía Vivir así es por mí de amor Al amor tengo en Almería Al amor No quiero más vida que su vida De la angolía Vivir así es por mí de amor Soy mendigo de sus besos Yo, yo Y yo soy su amigo Quiero ser algo más que eso De la angolía ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre se apodera de mi ser Mis heridas se vuelven locuras Y me llenas de amarguras Siempre me doy a enamorar De quien termino a ser amor Es por eso que mi alma llora Y yo no puedo más Y yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Y yo no puedo más Y yo no puedo más Es por el poder rolar como una angolía Vivir así es por mí de amor Al amor tengo en Almería ¡Caramba! ¡Melancolía! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Melancolía! Vivir así es por mí de amor Soy mendigo de sus besos Yo, yo, yo Y yo soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Ay! 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 Con permiso a que Quiero Yo soy tipo Presidente ¡Ay! Soy un muchacho triste Sin tu cariño, queda buscando vida cuando lloras Si el tiempo no te sabes, pero a ti te digo Ven a llorar, te vas a la muerte para que más te quede Yo sé que te amaré, sé que te amaré Donde lo que piensas, tú chamele Me sé que te amaré, me sé que te amaré Yo sé que te amaré, sé que te amaré Donde lo que piensas, tú chamele Me sé que te amaré, me sé que te amaré Donde lo que piensas, tú chamele Y no pasó la noche, me voy a jugar Que te amaré, me sé que te amaré Donde lo que piensas, tú chamele Donde lo que piensas, tú chamele Yo la voy a querer, la voy a amar y la voy a besar Sé que te amaré Donde lo que piensas, tú chamele 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 Yo no sé qué hacer al ver pasar el tiempo Hasta cuando esperaré Aquel con amor perfecto eres mi sueño Lo más lindo que soy Cuento los días y las horas sin estar No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Y los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón quiero encontrar Que de tus brazos el amor de esta canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Como me voy a acostumbrar A despertarte y no encontrar Todo tu paz y comprensión ¿Qué harás con eso si no estás? Sácame de esta soledad Pero te calma eres con ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó, tú no estás En el día 118 a día Ya que tengo otra cárcel Sobre luz De noche me llevo Un claro día se me fue, cántico el sol que me llevó, tus ornamentos y mi fe Tomar el día me hacía un día, la noche apaga mi rencor En este momento me hace recordar, que no estoy nada sin su amor La noche me hace amor a ver, que no estoy nada sin su amor La noche calma mi ansiedad, la noche apaga mi rencor Es que tú me haces recordar, que tú lo eres todo para mí Y cuando llega el despachucho, yo te mandigo sin querer Es que te quiero a mí besándonos, me hacía mal ver en más Con permiso mañana Llegó al presidente romántico, romántico y suave ¡Campiando, campeando! ¡Chicos! ¡Ehi! ¡Hey! Que yo te amaba, que te besaba Que yo te amaba, que te acariciaba Que te besaba, que te decía que tú me amabas Que yo te amaba Así también lo peor en esta vida Viste amanecer lleno de luz y de calor Que compensa el sueño en la tución Viste tú mi gran sonrisa, la llena de mis lágrimas Tan imenso amor que obtuviste Todas las locuras que hicimos tu son Fue un sueño más bonito con que alguien soñó Eso fue una realidad Viste tú mi gran sonrisa, la llena de mis lágrimas Me engañaste el avance De mi querida Y fui feliz Con tu querer Un mundo lleno de amor Y de alegría Y de alegría Que se voló Que se ve DJ Cinturón Con tu querer Con tu querer Música Oye, esa baila en mi sentido, mezclando en tu voz DJ Citron Oye, que vas a tener Oíste tu mi gran sonrisa, la llanada y mis lágrimas Oye, que vas a tener 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 Oye, que vas a tener